Juanchi Estaloca las chicas que no tienen participación en primera las más chicas las más grandes que puedan ser comodín por ahí va a servir para que puedan tener rodaje y llevar a cabo por ahí lo de la semana a la cancha porque por ahí muchas veces yo elijo jugadoras y por ahí no les toca durante tres fines de semana ahora con el tema de la reserva y en el tema grupal, monitoreo nacional va a ser lindo porque por ahí se incorporó Federico Bordogna que es el entrenador de reserva, Costanza Martínez que la profe de reserva entonces por ahí ya es un grupo más grande ya va a haber caras nuevas y eso también motiva Y el torneo que obviamente como siempre los va a tener como protagonistas, eso no hay duda Sí, yo justo recién hablamos en la charla previa al primer entrenamiento con las chicas y sí, seguramente nos van a querer ganar todos tenemos un gran desafío ya lo del bicampeonato está ya es tiempo pasado y bueno, ojalá que podamos de nuevo demostrar que estamos para el tricampeonato y por ahí para algún torneo federal también Juanchi, hoy es el primer día de práctica y seguramente va a ser intenso como todos los que ustedes vienen realizando en estos últimos años ¿Cómo vinieron las chicas? Porque generalmente, bueno, en el receso siempre por ahí alguna, digamos, se descuida un poco o vinieron todas como para seguir peleando como siempre y comprometerte a vos cuando tenés que armar al equipo No, no, realmente han venido la mayoría bien la verdad todas han venido bien se han cuidado entrenamos hasta el 15 de diciembre entonces eso también ayudó fue largo pero no a la vez y bueno, nada hoy otra vez arrancar de cero la apuesta tanto con los profes conmigo, con la Nutri así que nada va a llevar poco tiempo que vuelvan a estar como estuvieran En el cuerpo técnico hay algunos cambios también de posición ¿no? porque bueno Mariano Cospetuolo va a pasar a ser ahora coordinador creo que también esa es una herramienta muy importante que vas a tener vos por delante ¿no? Sí, sí el rol que va a cumplir Mariano va a ser importante para la disciplina en el club para el orden para que nada para que cada uno cumple un rol y bueno y todo por lo mismo en realidad porque el fútbol femenino de Bahía Blanca más que nada y el de Villamitres siga creciendo la verdad uno lo que quiere es que siga creciendo de que vaya a jugar competencias importantes de que la escuelita tenga más chicas de que la reserva hoy tenga una buena cantidad de chicas para poder uno manotear a la hora de tener que armar un equipo así que bueno seguramente el rol de Mariano va a ser muy importante Vos que sos conocido de Villamitres y te apelo digamos a esa posibilidad de que conoces a la gente ¿qué mensaje se le puede dar? porque va a ser un año donde se va a necesitar colaboración sobre todo para bueno para buscar otro tipo de competencias también que ustedes se merecen y qué mensaje se le puede llegar a dar a la gente de Villamitres que quiera sumarse y que pueda aportar su granito de arena como decimos va a ser un año difícil un año en el cual nosotros y las chicas necesitan jugar competencia federal regional pero sí que necesitamos la colaboración de todos de que se queden tranquilos que las chicas van a hacer todo lo posible para dejar bien parada a Villamitres lo han hecho el año pasado yo pienso y lo necesitan pero aparte son un grupo de chicas que realmente están muy comprometidas con el fútbol a mí que toda la vida estuvo en el fútbol masculino me sorprende muchas veces cómo ellas lo han tomado cómo lo toman y bueno y necesitan la colaboración más que nada para un tema motivacional de ellas de decir bueno nos dan una mano nos entregamos al club y bueno y ojalá que las cosas se puedan dar ¿para marzo estaría comenzando el torneo el de la Liga del Sur? para marzo el de la Liga del Sur y bueno se está viendo el tema de la Copa Federal porque ahora dicen que por ahí la Copa Federal no la podés jugar si no jugás previo al Regional Mateo entonces por ahí ahí sí vamos a necesitar jugar sí o sí el Regional Mateo que conlleva mucho gasto pero bueno que es lo que decimos por ahí las chicas están comprometidas ya fue una de las charlas del compromiso de ellas para hacer todo lo posible para poder jugar esos torneos y hoy por hoy también pedirle a la gente de afuera del femenino que colabora que las chicas están comprometidas y que nada que tienen el escudo de Villamitre y que lo van a defender a la muerte